Rijeka croata y el otro partido de este grupo A enfrenta al Eger húngaro contra el Olympiacos griego. En el B los que juegan son el Pro Réco de Génova italiano, el actual campeón de Europa contra el Galatasaray turco, el Partizan de Belgrado contra el Zolnok húngaro y el OSC Budapest húngaro contra el Juve de Dubrovnik croata. Los árbitros, este el croata Andrei Franulovic, en el otro lado de la piscina lo hemos visto al italiano Alberto Rovida. Una nueva aventura para los dos equipos, una nueva aventura para el Barceloneta que tiene la dificultad extra esta temporada respecto a las dos anteriores cuando tenía asegurada la clasificación para la Final Six como equipo anfitrión, como equipo organizador. Ahora se lo tiene que ganar en la piscina, cosa que consiguió hace dos temporadas y no la pasada cuando acabó cuarto de grupo. Este año además tiene que acabar entre los dos primeros de este grupo A o tercero, si uno de esos dos primeros fuera el Eger húngaro. Porque la Final Six de 2016 se va a jugar en Budapest y el equipo anfitrión va a ser el Eger que tiene plaza asegurada, con lo cual solo quedan dos a repartir en este grupo A. El Barceloneta tiene que ser uno de esos dos equipos, uno de los dos primeros o si no el tercero, caso de que el Eger estuviera en esas dos primeras platas. Todo preparado para arrancar el sprint del Spandau de Berlín. Lo va a hacer Moritz Juller por parte del Athletic Barceloneta, también el número 10. Fran Fernández, uno de los veteranos de este equipo, de un equipo muy renovado. Triunfo en el sprint para Fran Fernández. Primer ataque del partido para el Athletic Barceloneta. Un equipo que ha perdido figuras tan importantes como Felipe Perrone, que se ha ido a jugar al Juve de Dubrovnik, Croata. Chalo Echenique, que se ha ido al Primorier de Rijeka. Y acaban de indicarle en esta primera acción, en ataque del Barceloneta, lo ha indicado el árbitro Croata. Andrei Franulovic ante los pitidos de la gente que casi abarrota esta piscina. San Sebastián, esa falta en ataque primera por empujón del hispano-húngaro Balas Chirañi. Juega en su primer ataque posicional el Spandau de Berlín. Un equipo que en los dos últimos años no ha conseguido meterse en esa Final Six, tampoco hace tres estuvo en la Final Four. Primer ataque de los alemanes, lanzamiento desviado por Dani López Pinedo. Yo creo incluso que ha llegado a rozar esa bola. El número 6, Marmingale. La cuestión es que es córner de nuevo ataque para el Spandau de Berlín. El lanzamiento, ahí está, entre Marmingale y Dani López Pinedo han conseguido desviar esa pelota. Y por los gestos que hacían los dos, seguro que ambos habían tocado la pelota. Y Marmingale le pedía perdón por el riesgo de que con ese desviar hubiera podido meter la pelota dentro. Querían ahora meter la bola a la boya los alemanes para Mateo Chuk. Ese jugador croata de nacimiento nacionalizado alemán. Igual que el otro boya que es Marin Restovic, montenegrino de nacimiento nacionalizado alemán. Ambos ya juegan con la selección germana. Bola atrás para el lanzamiento al larguero de Alberto Español. Y el rechace lo recoge de nuevo el Barceloneta para seguir jugando. Alberto Español, máximo goleador de la Liga Española la pasada temporada. De nuevo otra falta en ataque, pero ahora no se la han pitado. A Balasirani, si no a Marroca. A ese número 7 del Athletic Barceloneta del equipo de Chus Martín que se metía ahí como segundo boya. Juega Spandau de Berlín. Movía la bola Marco Stamm. Y otro nuevo córner a favor del Spandau de Berlín. De nuevo Mori Diula poniendo la bola en movimiento para Mehdi Marsuki. Este jugador número 7. Jugador francés que ha llegado esta temporada al Spandau procedente del Mataró. Donde jugó la pasada temporada solo una en la Liga Española. Para 63 goles la temporada pasada, cuarto máximo realizador de la división de honor. Se le acaban los segundos al Spandau de Berlín. Han llevado la bola a posición 1 y cae la primera expulsión del partido. Primera expulsión que le cae a Marvin Gayle. Primera superioridad para el Spandau. Cuando estaban agotándose ya los segundos de posesión del Spandau. Que ahora tiene 30 nuevos segundos de posesión. 20 de ellos en superioridad. Mori Diula número 10. Abriendo, pasándola a Marin Restovic. Pelota a posición 4. Donde lanzamiento de Mehdi Marsuki. Este jugador francés después de tocar el larguero se va directamente fuera. Primera superioridad de los alemanes. Que no aprovechan oportunidad para hacer el primer gol del partido del barceloneta. Y ahora con superioridad por la expulsión que le ha caído precisamente al lanzador en el anterior ataque. Al francés Mehdi Marsuki. Uno de los grandes goleadores de la escuadra alemana. Primera superioridad para el barceloneta. Albert Español buscando el hueco. Volviendo a mueble para Fran Fernández que se la devuelve. Ya mueven por el perímetro. Recuperan al jugador expulsado. Llegará el lanzamiento casi seguro en esta acción. Al larguero el trallazo de Fran Fernández. Una superioridad. Un hombre de más para cada equipo. Ninguna de las dos ha acabado en gol. Muchos de los segundos de los 20 en superioridad del barceloneta los ha gastado simplemente en la transición. Por eso cuando han llegado a posiciones de ataque ya les quedaban muy pocos segundos para componer esa jugada en superioridad. Mori Junglin. Pelota a la boya. Buen giro. Pero ha llegado a tiempo de con la llama de los dedos desviar ese lanzamiento Dani López Pinedo. Y además hacerse con esa bola. Vamos a ver si tiene la oportunidad del contraataque el barceloneta porque se ha quedado retrasado el boya Mateo Chuk. Pero todavía tiene la bola Dani López Pinedo. Con lo cual toca esperar. Bola al centro para Strajnia Razovic. Uno de los dos fichajes serbios esta temporada. Los dos hermanos junto a Víctor Razovic. Razovic que han llegado al barceloneta procedentes de la estrella roja. Pelota al centro para el otro hermano para Víctor Razovic. Puede lanzar, puede lanzar, puede lanzar. Al palo su lanzamiento recoge el rechace y el gol. Primer gol del partido conseguido por Strajnia Razovic. Que ha recogido el lanzamiento desviado al palo por Laszlo Baxa el portero húngaro del Spandau de Berlín. Ahí está la repetición del lanzamiento del hermano pequeño. La parada de Laszlo Baxa recoge el rechace. El hermano mayor es Prejnia Razovic y primer gol del partido. Dos de las cuatro incorporaciones del barceloneta esta temporada. Los hermanos Razovic junto a Marc Larumbe procedente del Mediterráneo. Y el otro fichaje, Martín Famera, el jugador eslovaco. El número 12, un buen marcador de boya. Jugador que ha llegado esta temporada al barceloneta. Recomendado por Toni Estellé, que es a la vez entrenador del equipo vecino del barceloneta, el Barcelona. Y también seleccionador de Eslovaquia. Selección a la que ha llevado al próximo campeonato de Europa. Cuando ha llegado ese lanzamiento de Spencer Hamming. El jugador estadounidense. Fichado esta temporada procedente del OSC Potsdam. Ruggetta Ull buscando algún compañero. Encontrando a Martín Famera, al jugador eslovaco. Atrás para Víctor Razovic. El barceloneta, un equipo que con la marcha de Chalo Echenique se ha quedado sin zurdos. Como Grecia en el pasado campeonato del mundo. Víctor, golazo de Víctor Razovic. De momento los goles del barceloneta tienen la nacionalidad. Serbia. Gol de Víctor Razovic. No de este hombre Martín Famera. Sino de Víctor Razovic. Buen lanzamiento a la escuadra izquierda. Imposible para Laszlo Vaxa. Y tiempo muerto que ha pedido Petar Kovacevic. Ese es Víctor Razovic. 22 años. Los jugadores que ya están empezando a dar esos resultados que se esperaba de ellos en un barceloneta muy rejuvenecido. Respecto a temporadas anteriores. Como decimos las llegadas de los hermanos Razovic. De Marlarumbe y de Martín Famera. Para suplir las marchas de Felipe Perrone al Juk de Dubrovnik croata. De Chalo Echenique al Primo de Rijeka croata. De Nemanja Ubovic. El serbio que se ha ido al Brescia italiano. Al equipo de Guillermo Molina. Un equipo que no ha conseguido clasificarse esta temporada para la ronda preliminar de la Champions. También se ha ido Bernardo Oneto el brasileño. Ese buen defensor de Boya que se ha ido a jugar a la Roma. Y Gonzalo López Escribano que se ha ido al Sabadell. El Sabadell que es el vigente líder de la Liga Española de la División de Honor. Después de haberse disputado 5 jornadas el Sabadell. 5 jornadas, 5 triunfos, 15 puntos. 2 más que el Athletic Barceloneta que falló hace 2 jornadas. Cuando en esta piscina, en casa, en la piscina San Sebastián. Empató contra el Mátaro a 8. Un Mátaro que hizo el gol del empate el 8 a 8 a 10 segundos para el final. Y un Barceloneta que en la última jornada en la piscina del Sant Andreu. Ganó con muchísimos apuros por 6 a 7. Después del tiempo muerto querían meter la pelota dentro de nuevo para el estadounidense Spencer Hamby. Este exjugador de la Universidad de Pepperdine. Exjugador del OSC Potsdam de 24 años. Y ya juega el Athletic Barceloneta con Alberto Munarriz. Ya en condiciones esta temporada después de un año haciago por una lesión en la rodilla. A la que no le encontraba salida. Y a la que finalmente se la encontró el lanzamiento tremendo de Martín Famera. Bloqueado por Remy Saudodier. El Boya y jugador también de perímetro francés del Spandau 04 de Berlín. Ya de nuevo con la bola Martín Famera el eslovaco. 30 nuevos segundos para jugar. De esos 30 les quedan ahora justo 20. Construyendo de momento entre Víctor Razovic y Martín Famera. Ya buscarán meter la pelota dentro. Donde se había metido también como segundo Boya Marlarumbe. Lanzamiento. Lanzamiento que no da por válido. El árbitro italiano Alberto Rovida. No he podido apreciar si porque la falta había sido dentro. Y él se había salido de la zona de 5 metros. O porque había amenazado con el lanzamiento. Pero no lo había hecho en primera instancia. Sino en un segundo intento como si hubiera hecho una paradinha. Cosa que también inutiliza ese lanzamiento. Por tanto el gol no ha subido al marcador. A punto de entrar en los dos últimos minutos de este primer cuarto. Que bien ha tapado el primer palo Dani López Pinedo. Donde llegaba ese chut, ese lanzamiento. De Tobias Preuss. Exjugador del Hannover alemán. 53 veces internacional. 27 años. Ese equipo el Hannover donde ahora juega un jugador español o el catalán Pera Estrañ. Y un Hannover que tampoco ha conseguido clasificarse para la ronda preliminar de la Champions. Bola dentro a la boya. Vamos a ver qué puede hacer con ella. Pues se gira y lanza. Ruggetta Ull. Lanzamiento que se va directamente fuera. Además estaba dentro de la línea de 5 metros o rozando esa frontera. Pero los árbitros no han indicado que la acción fuera ilegal por hacerlo dentro de esa zona de 5 metros. Lo daban por... Bueno, pues ahí estaría en la frontera. Pero el lanzamiento de Ruggetta Ull. Que ha heredado el número 9 de Nemanja Uvovich las últimas temporadas. No ha podido hacer ese tercer gol para el Barceloneta. Poco más de un minuto para el final del primer cuarto. Lanzamiento y gol. Lanzamiento y gol. Gol de Tobias Preuss. El que decíamos. Este jugador número 5. Exjugador del Hannover. Que marca este 2 a 1 a 1 minuto y 8 segundos para el final de este primer cuarto. Y Chus Martín que sigue sin pedir ese tiempo muerto. No sabemos si lo agotará. Faltando pocos segundos para el final del cuarto. O si simplemente se lo va a comer. Aprieta el marcador. El Spandau de Berlín con el gol. El gol de Tobias Preuss. Juega Barceloneta. Lo hace Estraín y Arrasdovic. Para Martín Famera en el perímetro en posición 3. Y para el otro Arrasdovic. Para Víctor. En la boya ahora va la Chirani. De momento solo dos expulsiones. Una por cada bando. Dos superioridades. Una por cada bando. Ninguna aprovechada. Pelota al centro. Para Estraín y Arrasdovic. Para el serbio. Fran Fernández. Que se la devuelve. Y vamos a ver cuál de los dos hermanos se la juega. La tiene Víctor. Pelota a la boya. Para Valasirani. Expulsión que le cae a Cristian Slanstad. Y ahora sí pide el tiempo muerto. Que se había guardado aparentemente muy bien. Chus Martín. La expulsión del número 3 del Spandau. Cristian Slanstad. Segunda superioridad para el Barceloneta. Oportunidad para hacer el 3-1. Cuando restan justo 40 segundos para el final de este cuarto. La expulsión clara del jugador del Spandau. Otro de los jugadores que también juega en el perímetro. Pero puede hacer esa posición de boya. Ex jugador del Hannover. Antes del Magdeburgo. Y también del Halle. Chus Martín diseñando esta jugada en superioridad. La segunda. Veíamos a la derecha. De la imagen a su hermano David Martín. Este es el banquillo del Spandau de Berlín. Y estas son tres internacionales españolas. A la derecha Ona Masegué. En el centro Laura López. A la izquierda Marta Bach. Tres internacionales. Aunque Ona Masegué ya no entra en las convocatorias últimas de Miki Oka. Tres jugadoras. Las tres. Del Mátaro. Que han llegado a tiempo de ver este partido primero del Barceloneta en la ronda preliminar de la Champions. Alberto Español abriendo para Víctor Razovic. Martín Famera. Alberto Español. De momento solo en posiciones. Uno, dos, tres. Circulando la bola. Abriendo bien para el lanzamiento. Franco casi a placer de Alberto Munarriz. Pero el lanzamiento del Navarro lo ha parado perfectamente. Laszlo Baxa. La jugada era muy buena. Lástima que al final Alberto Munarriz no ha encontrado la manera de hacer el 3 a 1. No queda casi nada. Va a llegar ese lanzamiento. In extremis. Bloqueado. Final del cuarto. Volaba la bola justo cuando se acababa el tiempo. El lanzamiento in extremis de Marmingay. La parada de Laszlo Baxa. De momento el partido 2 a 1 para el Barceloneta. Que quiere por cuarto año seguido meterse antes en lo que era Final Four. Desde hace dos años Final Six. En las últimas temporadas siempre ha estado en el podio de la Champions. En 2013 fue medalla de bronce. En 2014 campeón de Europa. Y este mismo año de nuevo consiguió esa medalla de bronce. En una temporada que va a ser cargadísima en el mundo del waterpolo. Cargadísima para los jugadores internacionales. Y para los jugadores que como los del Barceloneta disputan competición europea. Además de la Liga. Tienen la Champions. Los que la juegan como es el Barceloneta en categoría masculina. El Sabadell en categoría femenina. Van a tener del 10 al 23 de enero. El Campeonato de Europa en Belgrado. Y después tendrán los dos preolímpicos. El femenino en febrero en Holanda. El masculino en abril en Italia. Y hablando de preolímpicos. Donde las dos selecciones españolas tienen que buscar esa clasificación. Aunque la masculina podría conseguirlo directamente. Caso de ganar el campeonato de Europa. Digo que una buena noticia de cara al preolímpico. Y es que hace una semana. El pasado 20 de octubre. Sudáfrica que tenía la plaza segura para los Juegos Olímpicos de Río en Waterpolo. Tanto en categoría masculina como femenina. Ha renunciado a estar en esos Juegos Olímpicos de Río. Con lo cual habrá una plaza más a repartir en los dos torneos preolímpicos. Y no serán tres sino cuatro plazas las que se repartirán en esos dos torneos. Algo muy importante. Porque abre mucho ese abanico de posibilidades a las dos selecciones españolas. De estar en los Juegos del próximo verano. Del próximo mes de agosto en Río. Una selección masculina que no estuvo presente por primera vez en la historia. En un campeonato del mundo el pasado verano. En ese mundial de Kazán en Rusia. Y justo ahí al fondo a la derecha de la imagen de Espectador. Uno de los mejores árbitros de la historia. Y ha retirado Sergi Burrell. Mirando lo que hacen sus colegas. El croata Andrei Franulovic y el italiano Alberto Rovida. Sprint del segundo cuarto. Con el mismo resultado. El triunfo en ese sprint de Fran Fernández. Que es precisamente el que tiene la bola. El que busca y encuentra a Marroca en posición tres. Peleando en la posición de boya. Valashirani. El internacional español defendido también por el otro número dos. Por Remy Saudadier. Entrando en los diez últimos segundos de posesión de este ataque. Fran Fernández buscando el hueco. Abriendo para Marmingueil. Gol. El lanzamiento de Marmingueil. De cadera. Salvando la oposición. El brazo espejo. De Mateo Chub. Y haciendo rebotar la bola. Lo justito en el agua para superar al Aslo Vax. Al portero húngaro que sigue lamentando que no haya hecho más en esa parada. Porque la pelota ha entrado por el centro. Y lo ha hecho además muy bien Marmingueil. Porque ha aprovechado. Que se le estaba intentando abalanzar sobre el Mateo Chub. Y en esa brazada para echárselo encima. Es cuando ha bajado. El brazo. Que hacía de pantalla el brazo espejo. Y le ha abierto. Esa puerta para el lanzamiento de Marmingueil. Primer gol suyo de este partido. 3 a 1 para el Barceloneta. Consciente el equipo marinero de la importancia de ganar los partidos de casa. Son sin duda la base para poder estar en la Final Six. Pelota para Marmingueil. A la boya. Se ha adelantado mucho ese balón. Va la Girani. Y de premio la expulsión. Por quedarse tonteando por agarrar a su defensor. Para que no saliera tan rápido al contraataque. Para que no le cogiera esos 2-3 metros de ventaja. Expulsión de balas Girani. Segunda superioridad para el Spandau 04 de Berlín. Que tiene la oportunidad aquí de hacer el 3 a 2. Lanzamiento y gol. Lanzamiento y gol de Mateo Chub. Primera superioridad. Primer hombre de más que se aprovecha en el partido. Han llegado la bola muy bien ahí a Mateo Chub. Justo cuando regresaba el jugador expulsado del Barceloneta. 3 a 2. Vuelve a apretarse el marcador. Este es Mateo Chub. Jugador de 24 años. Metro 96. 105 kilos de peso. Croata de nacimiento. Nació en Mendeschak. Pero como digo, ya está nacionalizado alemán. Ya juega con la selección germana. España y Alemania que se enfrentaron en el torneo de Portugalete. Ese histórico torneo de waterpolo de verano. Donde España derrotó a Alemania y además consiguió ganar ese torneo. Marroca. Pelota a la boya. Bien metida. Y expulsión. Y expulsión. De Remy Saudadier. Tercera superioridad para el Barceloneta. Vamos a ver si esta es la primera que aprovecha. Albert Español. Doble boya. Con Ruggetta Ull. Y con Marroca. Fran Fernández. Para Marmingueil. Albert Español. Esa es de Albert. La abre para Fran Fernández. En el primer palo Ruggetta Ull. De nuevo Albert Español. Para el gol. Segundo. De Stráinia Rastovic. 4-2 Barceloneta. Primera superioridad que aprovecha. De nuevo dos goles de ventaja. Ese colchón más que interesante. Ha movido bien y con paciencia el Barceloneta. Hasta hacer llegar la bola ahí a Stráinia Rastovic. Que no podía despistarse. Porque justo ya estaba reingresando en el agua. El jugador expulsado del Spandau de Berlín. De momento lleva bien el partido el Barceloneta. 4-2. Y todavía faltan los goles de Albert Español. De Ruggetta Ull. De Fran Fernández. Y de alguno más que se apunte a la fiesta. Alberto Munarriz en la boya. Defendiendo al otro número 4. A Mateo Chuk. Recupera la bola. El Barceloneta. Y posibilidad clarísima de contraataque con Stráinia Rastovic. Lo ha hecho tan bien Rastovic como Laszlo Vaxa. Sabía Rastovic que no tenía tiempo de entretenerse porque se le echaba encima Marin Rastovic. Tenía que lanzar rápido. Buena mano ahora de Laszlo Vaxa. Si antes falló en el gol de Marmingay. Ahora ha puesto ahí una muy buena mano. Y ahora le cae la expulsión. Alberto Munarriz. Primera del Navarro. Tercera superioridad para Barcelona. Tercera superioridad para Spandau. Encontrando el hueco. Pero muy buena esa presión sobre Mateo Chuk. Cuando el croata alemán se disponía a hacer ese lanzamiento que le han tocado en el brazo. Y se le ha ido tan arriba por encima de la portería de Dani López Pinedo. Buscando Barceloneta lo que no ha tenido de momento en el partido. Más de dos goles de ventaja. La falta sobre Stráinia Rastovic. A posición dos donde está Marmingay. Fran Fernández. Mirando que hace doble boya de Barceloneta. Con Rugjeta Ull. Y esa bola que no va a llegar a destino. Porque Martín Famera justo se había echado para atrás. Para deshacerse de su defensor. El pase no ha sido bueno. Y ahora ventaja para Spandau. Buena falta. Táctica de Stráinia Rastovic. Para frenar esa progresión al contraataque. Y que le diera tiempo a Rugjeta Ull. De llegar a colocarse en defensa. Ya lo había hecho Martín Famera. Que ha demostrado el eslovaco ser un gran nadador. Lanzamiento bueno de Moritz Iula. Y muy buena parada de Dani López Pinedo. Corner 39 segundos para los alemanes. La repetición de ese lanzamiento de calidad de Moritz Iula. Un jugador muchísimas veces internacional con su país. Un jugador que ha estado en muchos equipos. En la temporada 2013-2014 volvió al Spandau de Berlín. Después de una experiencia de un año en el Basas de Budapest húngaro. Pelota a la boya. Buena ayuda. De momento Barceloneta casi perfecto en la defensa del boya rival. Donde no ha hecho prácticamente ningún daño desde esa posición. Fran Fernández. Se le ofrece Marminguei en posición 1. Para él va la bola. Peleándola con Christian Islamsted. Y dicen que falta de Marminguei. Eso indica el árbitro italiano Alberto Rovida. Al que veíamos. Y al que hemos oído en una conversación previa antes del partido. Ha oído un dato muy curioso cuando hablaba con Santi Fernández. Delegado del Barceloneta. El exentrenador de este equipo. Le preguntaba a Santi Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? ¿La comida? ¿Todo bien? Decía todo perfecto. Y que incluso había practicado esa costumbre tránspañola. Como es la siesta. Una palabra de esas. Que se han exportado. Y que tantos sitios ya han hecho suya. Falta ahora precisamente la posición de boya. Del jugador alemán que había llegado hasta ese punto. Y que era Mateo Chuk. Posibilidad del contraataque. Fran Fernández. Puede progresar. Puede progresar. Puede progresar. Fran. 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 Se para. Abre la pelota. La va a pedir Alberto Español en posición 2. Porque se abre a posición 1. Martín Famera. Hay segundos para construir. A ver si encuentra en el hueco. Alberto Español. Desde ahí va a poder lanzar. Gol. No dan por bueno. Dicen que por hacer ese gesto de no lanzar a la primera. Por recogerla y adelantarse para lanzar. Las quejas, las protestas del banquillo del Barceloneta. Que no entienden por qué el árbitro. Croata Andrei Franulovic. Anula ese gol de Alberto Español. Y tiempo muerto. A 2 minutos y 38 segundos para llegar al descanso. Agota aquí su tiempo muerto este hombre. Petar Kovácevic. 40 años. Como decíamos, Montenegrino de nacimiento. Nacionalizado francés. Ex-entrenador del Niza. Ex-entrenador del Beche y Serbio. Ex-entrenador de Marsella. Cargo que compaginó con el deseleccionador de Francia. Y antes de llegar en 2014 al Spandau de Berlín. Dirigió dos temporadas al Galatasaray turco. Un hombre que intentará con su equipo dar ese paso adelante. Que le ha faltado al Spandau las últimas temporadas. Por ejemplo, en la ronda preliminar de la pasada Champions. Ahí vemos el resultado y el tiempo que falta. En la ronda preliminar de la temporada pasada, el Spandau solo consiguió dos victorias. Ambas en casa. 8 a 6 sobre el Partizan serbio. 10 a 9 sobre el Galatasaray turco. Y en la ronda preliminar de 2013-2014 sumó un triunfo más. Solo tres en casa. Siempre ante Orradea rumano. Entre el Partizan serbio y ante el Galatasaray turco. Además de un empate a 9 en Estambul. Tiene que dar un paso adelante si quiere estar en la Final Six. Perfecta la lectura de nuevo en el defensa de boya del Barceloneta. Del eslovaco Martin Famera. Cómo ha saltado sobre el otro número 12. El estadounidense Spencer Hamby para robar esa bola. La tiene Fran Fernández. Sigue progresando, sigue pateando. Avanza despacio. Busca compañero. Encuentra a Martin Famera. Y expulsión. Vamos a ver de quién. Del número 10. De Moritz Iula. Cuarta superioridad para Barceloneta. Oportunidad para el 5 a 2. Fran Fernández. Abriendo para Alberto Munarriz. Este es Martin Famera. Y este es Víctor Razovich. Fran, 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 Fran. Atrás. Para Famera. Víctor Razovich. No encuentra el hueco. Alberto Munarriz. Parada de Laszlo Baxa. Uno de cuatro en hombre de más. Barceloneta. 25% es un porcentaje bajo. Pobre. Y un Alberto Munarriz que ya ha finalizado dos de esas cuatro superioridades. Y en ninguna de ellas ha encontrado la manera de batir a Laszlo Baxa. Mientras veíamos antes en imagen a ese 9 del espándalo de Berlín. Marco Stamm. El que vuelve a tener la bola. Hijo del histórico boya alemán. Hagen Stamm. Buen lanzamiento precisamente de Marco Stamm. Buena parada de Dani López Pinedo. Resta un minuto. Cuatro segundos. Y al contrario de lo que acostumbra hacer el entrenador del Barceloneta, Chus Martín. Que es esperar a los últimos segundos para pedir su tiempo muerto. Lo ha pedido ahora. Faltando ese minutito. Y cuatro segundos para llegar a esos cinco minutos. Y cuatro segundos para llegar a esos cinco minutos.